Repita eso, ¿de dónde se monta uno? De allá, para subirse a la rampa Allá arriba, ¿verdad? Y agarra el luto y te va para abajo Miren, 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 me deben mil empiras Es que teníamos un reto Que sí, porque él estaba necio De que uno se tiraba de allá a caer allá Y le digo, ¿tienes desnivel desde allá? Le decía yo, no, decía él Tienes desnivel para allá, decía él Nunca se imaginó Sí, que de ahí tenía que estar Lo de la tierra que es mal levantado Si hubiera verificado entre la tierra que tiene aquí Más la del cerrito le gana Sí Yo miro más alto ese cable de aquí que allá Aún por el congreso de la tierra que usted dice Sí, pero no Pero a ver, va, es como la gravedad Es otro piso aparte porque Ahí es la rara Pero no sé si cuando llega Elvin, unas cabañas en la parte de arriba Como unas que están haciendo Gracias a la vista que está aquí Con la vista con vidrio para acá Ahí tengo un amigo yo en el último caso Vamos a recilar nosotros que es para venir a hacer avistamiento de aves Esta área va a hacer para que la gente se venga a distraer a escuchar el sonido de las aves Mira ahí cómo andan Dele para ver cómo van a salir ahí Aquí vamos a caminar debajo de los árboles de cacao Gente, qué macizo está este sendero de aquí Vean Chulado Gente Y lo que me llega de acá Que si ustedes pueden observar el camino del sendero Este está bien aseado O sea que usted va a venir a caminar aquí En un lugar bastante genial Bueno, vean Este se puede comer Miren amigos Esto si es rico Y esto no sabe un adulto Delicioso Parte del senderismo Vamos gente Vamos Vamos Que rico Que rico Que rico Pasar estos árboles caídos Está bastante macizo Este senderismo Estamos un poco cansados ya Porque la hora pues Es una hora bastante fuerte Pero aquí el senderismo lo puedes hacer en la mañana y en la tarde Si vienes a hacer ejercicio al 100% Ahí entra la parte Después de un recorrido en el sendero Vienes aquí Te tomas un jugo de caña Y después nos metemos a la piscina Y nos salvamos Y ahorita posiciono La parte de En los árboles Puso el Tiro como a mate Pero largo Puedes cañar encima de los árboles Aja la he visto Tiene la cuestión de lanzamiento El lanzo Tiro del lanzo Senderismo en caballo Tiro del lanzo Bueno y después de un rato en el senderismo Caminando por toda la propiedad Te espera aquí un rico caldo de caña Entonces luego Después de que te tomas este rico caldo Pasas a la piscina a bañar Miren el proceso de como se saca el jugo de caña aquí Tiro del lanzo Bueno a echar el jugo en el hielo Bueno amigos miren este jugo de caña Se ve bien Amarillito Pero el dato que me estaba dando aquí el amigo Byron es que lavan la caña Para que no salga con toda la tierra Con el sucio bien lavadito O sea que aquí en En canopis lo más alta Solo buena calidad Vamos a ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Le eche limón a esto Para que quede hasta como tipo acidito Dulce con acido combina Tiene una buena combinación Así que vamos a probarlo A ver como quedo Riquísimo mi gente Lo recomiendo al 100 Bueno amigos ahorita vamos a probar Ya verdad Le están poniendo el arnés A nuestro amigo Toby Que ahorita se va a tirar Por este canopy Loma alta Invitados todos a venir a conocer este gran lugar La verdad es uno de los lugares más maravillosos De aquí del sector de Azacualpa Nosotros hemos estado muy encantados de este lugar La verdad hemos hecho grandes recorridos aquí Y la verdad nos ha encantado mucho este lugar Así que invitados todos A venir verdad A conocer este maravilloso lugar Bueno como ya les había explicado Elvin Estamos en el proceso de De instalación del arnés Para probarnos en el En el primero Porque si para el segundo Ya estoy desmayado Pues ahí me van a colgar Entonces También Se cuenta con la Con toda la seguridad De igual manera Este Aquí Byron Nos va a asesorar Cómo va a ser el El trámite para el momento de colgarnos La seguridad realmente Para todas las personas que utilicen el canopy La verdad que deben de tener Toda la confianza De venir y tirarse Porque Nuestros equipos Están capacitados Y certificados ¿Verdad? Para Hacer el El deporte Extremo que estamos haciendo En este momento La polea Tiene una capacidad De 50 kilonewton Son en kilogramos Son 5000 kilogramos Que puede soportar ¿Verdad? Igual El gancho de seguridad Tiene capacidad Para 3600 libras Y los arneses Pues son certificados Seguridad Indiscutible Y así que No hay ningún riesgo De accidente Así que ya saben Amigos Invitados al Canopilo Más alta ¿Verdad? Entre aquí Podemos encontrar Muchas variedades Ya que cuenta Con una piscina También cuenta Con caminos Extremos Para poder disfrutar Un poco De la naturaleza ¿Verdad? Entonces Por ahí Nuestro amigo Tobey Se quita Ya Ya está poniendo El equipo Pesado ¿Verdad? Se quita la gorra Para Tener su casco De seguridad Por si cae Cabeza ¿Verdad? Son bromas Si en algún momento Llega a topar La cabeza Al cable Entonces Vaya Vaya Esos son datos Interesantes Miren Así ya iba a calcular La caída Yo Si era para abajo De caerse No hay riesgo No No hay riesgo Solo un guante Así es la preparación Bueno Así es la instalación Del arnés Para empezar A hacer Toda la aventura Extrema Del canopy Aquí en Lo más alta Realmente Es algo nuevo Para todos Nosotros En este lugar Primer vez Que lo hacemos Primer vez Que nos vamos A subir A un canopy Así que Vamos a ver Cómo nos va Solo mira Que el gruesor De este hierro Miren Mucha seguridad Para todo El que venga Aquí Vean Aquí está Byron Ya También Instalando El arnés Porque Esto es para Que aún Ustedes creen Que realmente Esto es verdad Que No Es que no es necesario Decirles Que es verdad Si esto es 100% real Y Super Super Seguro Esto va a estar Super genial Todo y la verdad Esto va a estar Increíble Bueno Yo ya estoy listo Como ustedes pueden ver Ahora solo falta Ver Como los vamos a lanzar Desde ya Y vamos a pasar Por todo esto Aquí Por estos cables Por aire Por aire Verdad Entonces Saludos amigos Y esperamos Aquí Bueno amigos Vamos Por primera vez Por primera vez Vamos a Hacer esto Extremo Así que vamos Vamos a ver Que onda Lo vamos a probar Realmente Siento un poquito De nervios Pero este Es el inicio Para visitar Otros canapis Que creo yo Que son más grandes Bueno Por aquí Nuestro amigo Byron Ya está listo Ya para iniciar El recorrido Verdad Entonces Hacia atrás Y con los pies Hacia enfrente No así Porque allá En la rampa Se puede golpear Entonces Tiene que ir aquí Listo Listo Está excelente Ahora va a seguir Nuestro compañero Toby Aquí Con esta mano Vamos a ir agarrados De aquí Entonces Vamos a Grabarnos Por acá Vamos a ver Comperme ¡Vamos a ver! ¡Okey! ¡¡Eh! Compadero Es más extreme Todavía ya tiene experiencia él se pone uno de estos le pones a un niño hay que agarrar de acá abajo no se vaya a agarrar de acá porque no es ahí se agarre siempre con la otra mano ahí abajo que no lo va a machucar eso con la otra mano en ningún momento vaya a poner la mano en la cuerda este amigos este realmente es extremo vamos a probar uno cuánto es el que mide este 250 metros 250 metros vamos a echarnos ahorita está bastante alto así que vamos a probarnos y nos vamos listo vamos a ver eso Iba queriendo agarrarse Se levanta por qué ¡Qué bien la muchacha! ¡Ey! ¡Está loco! ¡Está pero belleza! ¡Esto está belleza! ¡Esto está belleza! ¡Esto está belleza! ¡Esto está belleza! ¿Tiramos primero en elvin hoy? ¡Sí! Miren aquí tenemos que tirar ahora de primero Así que vamos a darle con todo mi gente Aquí estamos con nuestro amigo Byron que nos está ayudando en esto Elvin me dice yo soy cagado para esto Me está apoyando ¿verdad? Entonces está espectacular esto Mi gente les invito a Canopy y lo Malta ¿verdad? Así que déjense venir la verdad está genial espectacular Y esperamos vengan a conocer todo ¿verdad? Así que a Zacualpi y los alrededores ya saben Canopy y lo Malta Caminemos un poquito Si le dan ganas de gritar no tenga miedo Si le dan ganas de gritar no tenga miedo ¡Vamos! ¿Ya? ¡Listo! ¡Listo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Uy! ¡Pue** pero si se arrega! No pues gracias a Dios nuestro amigo aquí nos detuvo Este... La verdad está increíble Y por allá vienen los demás ¿verdad? Así que... Vamos a ver 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 Bueno Bueno por aquí vamos a ver Nuestros otros amigos ¿verdad? Venirse ¿Qué está hecho? ¿Eh? A ver de qué está hecho A ver de qué está hecho Nuestro amigo Toby ¿verdad? El de la página Duras País 5 estrellas 504 Así dándole a conocer ¿verdad? Que lo increíble que es la adrenalina Ahorita vamos a grabarlo por aquí ¿verdad mi gente? Así que... Esperamos... Que le vaya bien ¿verdad? Porque... El man pesa un poco Así que... Saluditos mi gente Los esperamos en Canopy lo Malta Canopies Ya lo vemos preparándose Vamos a acercar un poquito el video ¡Está genial la verdad es esto, Byron! Se le ha ocurrido... esta es una de las maravillosas ideas que ha tenido nuestro amigo en poder brindar este servicio verdad por aquí creo que podemos ver a nuestro amigo que ya viene también en camino que es el que nos ayuda a dar soporte verdad esto así que la verdad se siente muy extremo les invitamos verdad a que venga a disfrutar de este maravilloso de este maravilloso canopy aquí en lo malta verdad así que está increíble la verdad mi gente está increíble si se siente la adrenalina está bella ya el otro le vamos a poner de un solo la calle está increíble saluditos amigos aquí andamos en el canopy lo mal la verdad así que invitados todos a disfrutarse de este maravilloso canopy la verdad está muy genial verdad increíble así que les invitamos a todos verdad está magnífico porque la seguridad es primero amigos miren con mi casquito un guante y la seguridad primero así que se vengan a ver con el caja de canopy lo más alto da verdad buye copy venite la calidad compa estira las manos o no vamos a ver pues ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.